Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez no un artículo noticioso sino más bien les traigo este video porque como sabemos hoy 29 de diciembre del año 2020 año que ya está a punto de terminarse, este día se cumplen 7 años desde que el 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, mi favorito de toda la historia de la categoría reina o sea el alemán Michael Schumacher tuvo un accidente esquiando en el que como sabemos ocurrió en la estación invernal de Meribel en Francia recordemos que se fue por una parte, se fue por una pista que no estaba habilitada y terminó golpeándose la cabeza contra una roca y bueno y recordemos que eso le tuvo graves secuelas a raíz de las lesiones cerebrales que había sufrido y bueno como sabemos estuvo muchos días en coma pero el accidente casi le costó la vida por suerte él ahora está vivo, no ha fallecido pero desde que tuvo aquel incidente esquiando no salió en público y bueno también recordemos que Michael Schumacher fue ascendido a la Fórmula 1 después de ganar como sabemos el campeonato de la categoría Fórmula 2 va a debutar con la escudería Haas y además recordemos que ya han pasado dos años, este año también han pasado dos años desde que la familia Schumacher inauguró un museo permanente en el centro Motor World Corn en Colonia precisamente y bueno y este museo, el Motor World Corn que yo tengo pensado viajar a Europa en dos años más me encantaría viajar a Alemania y poder conocerlo y ahí por supuesto acá en Youtube tengo voy a, por supuesto acá en Youtube voy a publicar cada vídeo de los autos en los que salgo, en los que grabo yo mismo y bueno además le deseo mucha fuerza a Chumi para que se recupere pronto y espero que muy pronto lo podamos volver a ver en público y bueno recordemos que hoy en día está en rehabilitación en una, en su mansión en Suiza precisamente bueno recordemos que vive ahí desde después de que tuviera, desde que estuviera en Francia en Grenoble hospitalizado bueno además recordemos que ya se había sometido a un tratamiento con células madres en París en la capital de Francia que curiosamente es el mismo país en donde tuvo aquel accidente esquiando y bueno así que fuerza a Schumacher y fuerza a toda su familia en estos momentos así que mi respeto y admiración por Michael Schumacher y con esto me despido, adiós, camifuera, chao